te gusta el café a mí me encanta yo realmente no podría vivir sin tomar café una vez intenté dejarlo de tomar y lo que conseguí fue un dolor de cabeza terrible dirá que ya una migraña se convertió en una migraña y yo pensaba que ya tenía un problema serio aquí atrapado pero todo se solucionó una vez que me tomé una taza de café y volví a ser la persona normal de antes creo que la costumbre me ha hecho así que no puedo dejar el café pero ahora yo no quiero realmente dejar de tomar café porque me gusta el café en sus diferentes versiones obviamente por la mañana me gusta mi cafecito no puedo comenzar el día sin mi café y a veces también en la tarde me tomo otro pero no no puede vivir sin café es por esto que yo al enterarme que existe este café rico suave decidí comprarlo y darle una probadita y es que lo bueno de dar una reseña cuando compras tú misma el producto es que puedes opinar sinceramente porque aunque muchas personas dicen que me mandaron tal producto y me dijeron que podía decir lo que yo quisiera hablar es mentira porque porque a la persona que le otorgan algún producto esa persona tiene la obligación de opinar bien en la mayoría de los casos todas las veces porque entonces si no opina bien se le cierran las puertas con esa compañía y con otras esa es la realidad yo sé que la gente dice que no yo puedo tener lo que yo quiero hablar es puro cuento siempre como que están obligadas y obligados a opinar bien del producto en cuestión para quedar bien y para seguir recibiendo productos ya sea de esa compañía o de otras así que nunca se quedan con eso y que 100% es honesto aunque sí sucede pero no siempre así que bueno voy a darte mi opinión sincera acerca de este café rico suave y te suena ese nombre rico suave puede ser que sí porque porque la persona detrás de este producto es ni más ni menos que el ecuatoriano gerardo el rapero que él fue muy popular en los 90 gracias a su hitazo rico suave y es que en ese tiempo mtv era un canal de vídeos muy popular y por alguna otra razón no se cansaba de presentar ese vídeo de gerardo rico suave entonces lo que sucedió fue que él se convirtió en un cantante de un solo éxito según los estadounidenses pero en realidad en latinoamérica él también tuvo mucho éxito y sigue teniendo éxito así que a probar rico suave y es que les cuento obviamente ya yo probé rico suave no es que ahora mismo es que lo voy a probar no 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 ya yo lo probé porque porque se puede dar mi opinión honesta y no decir nada más lo tomé una vez y ya decidí que estaba bueno está mal no lo tomé varias veces este es un café 100% ecuatoriano arábico de altura que es una ricura como dice en la parte de atrás del sobre debo confesarles que yo soy muy fiel a este café el café bustelo he probado de las marcas y termino siempre regresando a esta así que hace tiempo que ya no por otras marcas puede decir que el sabor de este café está bien pero no es mi favorito es por esto que mi puntaje en cuestión de gusto es 3 de 5 debo decir la verdad no es malo pero no es mi favorito y no voy a darle un puntaje alto solo por quedar bien no voy a quedar bien con nadie pero como dicen por otro lado si yo no fuera tan exigente si yo no tuviera obsesión con esta marca yo le daría 4 de 5 así que pienso que mi puntaje no está mal es honesto entonces yo te aconsejo que tú pruebes el café directamente si sientes curiosidad para que tú decidas si te gusta o no igual es un café que pienso yo vale la pena pero en cuestión de sabor yo prefiero el sabor del café bustelo y y y y y y